En mi caminar te he mirado a los ojos y me has depositado la confianza en escuchar las necesidades de nuestro pueblo y su gente. Por eso pondré todos mis valores y mi empeño para representar dignamente a Chapá y a sus comisarías. Soy Teresita Ávila Castañeda, mejor conocida como Titi, candidata del Partido Revolucionario Institucional. Tengo 46 años y estoy casada con el señor Heriberto Huicaro Rivero desde hace 25 años. He formado una familia estable y unida. Tengo tres hijos, Sofía Alejandra, Erika Abril y Heriberto Nicolás. Soy madre de familia y estoy consciente de las necesidades del hogar. Ha iniciado la campaña y consigo hemos iniciado con más fuerza, responsabilidad y convicción. Con nosotros, Chapar de las Flores, Sitín Capchén y Junapchén, primero. Primero.